Hola amigos y bienvenidos a este video que va a ser lo mejor que se va a encontrar en el pinche 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 youtube Después vamos a hablar de algo muy pero muy sencillo Trabajos Trabajos Extraordinarios ¿Por qué? ¿Por qué te los dejan? ¿Por qué chingados te los dejan un día antes que los tienes que pinches entregar? No lo sé la verdad Si lo sé porque les gusta joder a la gente A los maestros Ahorita mismo estoy platicando con unos amigos Unos amigos, uno que cumplió años el día de hoy 9 de abril de 2014 Que cumplió sus 21 años Y No sé de qué estamos hablando porque no les estoy poniendo atención Aquí está en el pinche facebook Por eso síguenos en facebook Clonix Films y Humberto Quintero Ahí estamos y me puedes dar click y todas las cosas que te va a responder Entonces ahí viene el problema Obtuve 9 retardos 9 retardos Que se convirtieron en 9 faltas El problema viene cuando el maestro dice Aquí no hay extraordinario O pasa la batería o se van a repetirla Así que les dejaré un trabajo Un trabajo más Y aquí me tienen las 12 con 10 de la mañana Haciendo el trabajo Y por cierto Aquí está el queso Aquí en este lado de la pared Está bañándose el maldito Gastando el agua que no tenemos Del gas que tampoco tenemos Así que si nos quieres depositar para ayudarnos a que nos bañemos más seguido Aquí te dejo abajo las cuentas que nos puedes depositar Y ayudarnos para que nos bañes más y más Y más seguido Me voy Porque tengo que hacer esto Y es para dentro de pocas horas Así que Espero vernos pronto La verdad no creo Porque solamente se me ocurrió hacer un video a lo estúpido Como comúnmente me pasa Así que Te dejo un suscríbete Haz lo que quieras con este pinche video Y nos vemos Pinches Luego Chao Adiós